Representación gráfica, interpretación y aplicaciones de las funciones cuadráticas, cúbicas, logarítmicas, exponenciales y trigonométricas Función cuadrática En el álgebra una función cuadrática, un polinomio cuadrático o un polinomio de grado 2 es una función polinómica con una o más variables en la que el término de grado más alto es de segundo grado Una función cuadrática univariada a variable única tiene la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c con la diferente de 0 Con una sola variable, en este caso de x, la gráfica de una función cuadrática es una parábola cuyo eje de simetría es paralelo al eje y Veámoslo en la gráfica, tenemos la función y igual a x cuadrado menos x menos 2 Función cúbica La función cúbica es una función polinómica de tercer grado, se escribe de la siguiente manera f de x igual a x al cubo más bx cuadrado más cx más d, donde los coeficientes son números racionales y siempre a es distinto de 0 Como ejemplo tenemos y igual a un cuarto por x más 4 por x más 1 por x menos 2 En el plano cartesiano las raíces son los lugares donde la curva cruza el eje x, esto es x1 igual a menos 4, x2 igual a menos 1 y x3 igual a 2 Función exponencial En matemáticas una función exponencial es una función de la forma f de x igual a a por b a la x En el argumento x se presenta como un exponente, como funciones de una variable real Las funciones exponenciales se caracterizan únicamente por el hecho de que la tasa de crecimiento de dicha función es directamente proporcional al valor de la función Como ejemplo tenemos e a la x, 10 a la x y 1.7 a la x Veámoslo en el gráfico Una función logarítmica está formada por un logaritmo de base a y es de la forma f de x igual a logaritmo en base a de x Siendo a un real positivo a mayor que 0 y diferente de 1 Cuando 0 es menor que a menor que 1 entonces la función logarítmica es una función decreciente Y cuando a es mayor que 1 entonces es una función creciente Tenemos la gráfica de f de x igual a logaritmo en base a de x La función logarítmica es la inversa de la función exponencial En matemáticas el seno es una función trigonométrica Es una función real cuyo dominio es el conjunto de los reales y su rango es el intervalo cerrado menos 1,1 Este es el gráfico Se denota f de x igual a cn de x para todo x real En matemáticas el coseno es una función par y continúa con periodo 2pi Además una función trascendente Su nombre se abrevia cos Se denota f de x igual a coseno de x para todo x real Si no se le da Si no se le da